¡Vamos! 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 ¡Ya te cagaste! ¡Ya te cagaste! ¡Ya me va a soltar la morterada! Que venga un preso recogido ¡Que ya estoy alto de ti! ¡Venga! ¡Vámonos vos! ¡Vale! ¡Vale chiquillo! ¿Qué hambre tengo, Joaquín? No, no, ¿tienes hambre que yo si son ya las 3 y media de la tarde hoy? ¡Ya es yo pipí! ¡Ya es yo pipí! ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! ¡Ya es yo pipí! ¿Por qué está tan contento, tío? ¡Porque yo se la escurrí! ¡Ah! ¡Me la escurrío! ¡Me la escurrío! ¡Y la tiene chiquitita! ¡Esa! 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 ¡Mira lo que tenemos los dos! ¡Un montón de hambre! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Eh? 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 ¿Un gofre de chocolate? ¡Yo! ¡Puro! ¡Un gofre de chocolate! ¡Un go... un go... ¡Esto es mierda! ¿Puro que hay mierda? ¡Esto es mierda de perro! ¡Ahí aproba yo! ¡Mmm! ¡Mierda pura pero de perro, eh! ¡Toma caletimán! ¡Toma caletimán! ¡Toma caletimán! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Quitame eso de la cara! ¿No te gusta? ¿Me lo vas a dar con tu cuchara? ¡No! ¡Que no soy Manolito! ¡Que no soy Manolito! ¡Hijo! Vengo de intentar ducharme y no puedo, porque sale el agua fría. Cuatro días ya voy sin ducharme. Desde luego, me voy a tener que calentar agua en una jarra. ¿Cuatro días sin ducharte? ¡Sí! ¡La gente es guapa! Señores, hoy os voy a dar un consejito, ¿eh? Hoy cuidadito conmigo, que tengo tela de bosqueado, ¿eh? ¿Qué le pasa a usted, señor Alcaide? Porque he escuchado en la radio unas declaraciones de una política catalana que va diciendo por ahí que el acento de los andaluces es de chiste. ¡No se preocupe usted, señor Alcaide! Que ya verá como las agrupaciones del carnaval de Cádiz le van a dar un montón de caña a esas disputadas catalanas. Joaquín, ¿y tú crees que lo que le escriben lo obtiene esa señora? Escucha, que cuando te mandan al carajo es lo mismo aquí que en Barcelona. Hombre, Manolito, mal y grande, hombre. Eso que me ha dicho es mal y grande. Así que, Joaquín, acércate a la tienda de ahí enfrente y te compras algo tan pitado chaval, ¿vale? ¡A lo que sí! ¡Dios, qué suerte y cojones que te va a escapar por la cara! ¡No! ¡A la tienda de enfrente! ¡Fuerte, compi! ¡Hasta luego, chavalé! ¡Os escribo desde Haití! ¡Oh, ay, qué suerte tienes, Joaquín! Con lo que me gustaría a mí salir a esta cárcel y pasar las navidades con mi familia y pasar el día de reyes y regalarle a mi padre el niño con el pijama de raya con mucho cariño. ¿Y a tu madre? Otro pijanito más niño. Bueno, 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 el regalo que le hice yo a mi novia, Los Últimos Reyes. Me llevé 24 horas liándole el regalo. Pero Manolito, ¿24 horas liándole el regalo? ¿Qué le regalaste a tu novia? Y yo le regalé una momia. ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí, Joaquín? Tú eres carajote. ¿Por qué no te ha escapado una vez que ha cruzado la puerta? Yo que tengo un montón de mala suerte, ¡que tenía que traerle a la puerta! ¡Calentimar! ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Yo! 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 ¡Van parado! ¡Van parado! ¡Van parado! ¡Van parado! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué voy? ¿Qué? 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 ¿Cuando salgamos de la cárcel? Sí. ¿Tú nos protegerás, que sí? Hombre, ¡claro! ¿Sí? Si, si salgo y me quieren atracar, yo te llamo y tú me salvas. ¡Claro! Y si, si salgo y me vaco un coche, tú me salvas. ¡Claro! Y si se me cae una cornisa al salir del trabajo. También, pero no salga más bichas que tiene un gafé del carajo. ¡Cóxeme! ¡Cóxeme! Yo, en cuantito que salga de la cárcel, me voy a hacer un pedazo de tatuaje. ¿Dónde, Joaquín? ¿La tienda del paquillo? Aquí, en el tubillo. Si es que, si es que, si es que lo que tenés que hacer, chiquillo, lo que tenés que hacer cuando salgan, es buscar un trabajo y ponerlo a trabajar y no ser más flojo, hombre. ¡Claro! ¡Claro! Después de quince años, aquí en el paro. Pues por eso mismo, sale y te pones a trabajar. ¡Claro, piso y pierdo la antigüedad! Si es que, si es que, si es que soy una sinvergüenza, ¿eh? ¡Doctor! ¡Los cuatro, los cuatro, uno sinvergüenza! ¡Claro, de eso nada! Es que yo soy el más honrado que hay aquí. ¿Por qué? Hombre, me salió un trabajo y lo devolví. Os voy a decir una cosa, me voy a ir porque me tenéis un poquito de arte, me voy a llevar y me voy a tomar agua para relajarme. ¡Ojito que es feo y al seguridad! ¡Venga, vale! ¡Quillo! ¿Qué? ¡Venidme acá! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Vamos a fugarnos! ¡Yo, qué idea se te haya ocurrido en la cárcel, eh! ¡Qué bastinazo! ¡Eso! ¡Qué original! ¡Eso es bastinazo, hombre! ¡Vamos a fugarnos! ¿Pero cómo los vamos a fugar? ¡Pues cómo no va a ser, Pichá! ¡Yo he visto una película que quitan el bate y se meten por el túnel! ¡Giro! ¡Qué pedazo de idea, cojones! ¡Aro, que ahí quitan el bate y se escapan por el boquete! ¡Aro, aro! ¡Que el ingenio no se pierda! ¡Vale, pero nos vamos a meter mierda! ¡Ya me voy a dar a fuga! ¡Que yo! ¡Silencio, Pichá! ¡Que está aquí el segurate y se está enterando de todo! ¡Que yo! ¡Que no soy chiva, hombre! ¡Si mira, aparece el hermano de Heidi! ¡Que no soy chiva, eh! ¡Que no soy chiva, eh! ¡Que Aletimán! ¡Que sí, hombre! ¡Que se está enterando de todo! ¡¿No ves que está aquí delante?! ¡Que sí, pero no habla, cojones, que es un figurante! ¡Vamos, hombre! ¡Que me va a llevar a la fuga, eh! ¡Que me va a llevar a la fuga! ¡Pero, Chiquillo, tranquilízate, que te está poniendo blanco! ¡Si es que estoy más estresado que el pájaro loco un pulanco! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, carbote! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gana tenía de verte! ¡Que te echaba de menos! ¡Pero, Manolito! ¡Que vas hablando con el bate! ¡Que yo soy como Julián Muñoz! ¿Cómo que como Julián Muñoz y Julián Muñoz, Chiquillo? ¡Que nos van a descubrir! ¿Quiénes dejar de no decir tantas pamplinas por esa boca? ¡Que soy como Julián Muñoz! ¡Que soy amigo de Roca! ¡Y yo! ¡Eh! ¿Sabes que apoye ese tío? ¡Sí, Juan! ¡No le llamo el rato! ¡Eres un tío! ¡No le llamo el rato! ¡Eres un tío! ¡Papio! ¡Maurico! ¡Sí! ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Venga, me voy a ir! ¿Pero qué se ha ido en la selva? ¿Sabéis de ahí para afuera que tengo un selva? ¡Ten! ¡Corre, corre! ¡Ey! ¡Rápido, corre! ¡Va a escuchar musicita! ¡Va a escuchar musicita! ¡Va a escuchar musicita! ¡Y no! ¡Quién apaga la luz! ¡Carmenes! ¡No tiré arena! ¡Arena te vas harta de arena! ¡Y esos pelos! ¡Tuve el boquete! ¡Los pelos! ¡Yo! ¡Dime, dime! ¡Yo ya he acabado, eh! ¡Ahí que me voy a ir un momentito! ¡Voy a tirar de la cadena, eh! ¡Te puedo! ¿Qué dice de ojo? No, no, que tengo la barriga suelta, venga. ¡Tire para allá! ¡Tire! ¡Tire para allá! ¡Oye, con vigilo, eh! ¡Con vigilo! ¡Tú vigila! A ver, señores, según mis cálculos, y como yo me sé de memoria perfectamente los planos de la cárcel, yo creo que ahora mismo el psicópata tiene que estar por aquí. ¿Por aquí? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sicópata! 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 ¡Ah! ¿Y aquí qué le pasa a este que se pone a tartamudear? No, no, no. Es que está muy nervioso. Pero siempre que se pone nervioso se pone a tartamudear. ¡Sí, sí, sí! Siempre no. Cuando hablo nada más. ¿Y yo? ¿Estás ahí? Sí ¿Cuántos son que te ves? Tres ¡Tres! ¡El del medio más grande! ¡Va, métete por ahí! ¿Pero entero? ¡Claro, picha, entero! ¡Sin miedo, pa' entro! ¡Pero te va a doler! ¡Que no, joder! ¡Que no duele! ¡Que yo ya lo he comprobado! ¡Pero pongo algo pa' que entre mejor! ¡Que no, chiquillo! ¡Vo pa' dentro con los ojos cerrados! ¡A palo seco! ¡Vale! ¡Voy! ¡Venga! ¡No crepo! ¡No crepo! ¡No crepo! ¡Sin miedo! ¡No tocas aquí! ¡Yo lo sabía, eh! ¡Que usted no estaba besando! ¡Que es que me he dado cuenta! ¡Coge calado! ¡Así que ahora vaya a tener la perpetua! ¡Ah, tengo un rey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡Está muy tranquilo! ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! ¡Suéltela, pico! ¡Suéltela, pico! ¡Dámele ya la pico, hombre! ¡Que no te das cuenta que no tiene nada! ¡Déjate ya de tanto rey! ¡Tanto rey! Espérate, espérate, que ha venido una mujer con una mecedora, ¿eh? Creo. ¡Era una ensaimada, pilla! Te voy a decir una cosa, ¿eh? Que te quede clarita, ¿eh? Que te deje ya de tanto rey y tanto rey. ¿Por qué? ¡Porque tenemos que cantar los cumples! ¡No te vayas a mover! ¡No te vayas a mover! ¡Que cantar los dos cumples! ¡Después viene su estribillo! ¡Que también te cantaré! ¡Luego viene el tema libre! ¡Que es justo esto, Dios mío! ¡Mala huevo el tema libre! ¡Y yo sigo aquí metido! ¡Para pa pa ra ra pa pa ra! ¡Para pa pa ra pa! ¡Para pa pa ra pa! ¡Vámonos! ¡Ahí sí, ese sí! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí sí, ese sí! ¡Vámonos! 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 o aquí cuanto me queda hace falta para estar parado el triangulito, pues el triangulito me lo he comido hace ya un ratito por sobre el aparato que su aliento es sospechoso y me dijo el picoleto que había marcado cuatro con xoxo te juro que soy inocente, te juro que soy muy bueno, te juro que no hay llorar y si no te lo crees te meto una puñal aplausos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Juaki! 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 ¡Hey! ¿Tienes fuego por ahí? ¡Yo no! ¡Yo sí! ¡Aaah! ¿Yo qué haces? ¿Tú estás loco? Tú estás más jara, ¿eh? ¿Quieres ya fumarte el porro? Que ya verás cómo te vas a sentir un montón de bien. ¡Juaki! A mí esto no me gusta, ¿eh? ¿Cómo? Que yo no fumo ni nada. Además, yo esto... Yo esto no lo noto. ¿No lo noto? Pues yo estoy un puntado, loco. Pues yo... ¡La categoría! A mí esto no me gusta, ¿eh? ¡Juaki! A ver, si esto está un montón de bueno. Además, yo traía uno más. ¿Dónde está? El otro lo tiene... Calitimán. Ah, bueno. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¿Cómo viene este tío? ¡Ah! ¿Qué pasa, compil? ¡Lolo, Lolo! ¿Qué quiere? ¡Lolo! ¿Qué? ¿De dónde viene, Lolo? ¿De dónde va a venir Lolo? ¿De Manolo, carajote? ¡Ah! 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 Es que gracioso. ¿Qué? Ya está tonto puntado, ¿eh? ¡Tonto puntado, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Qué te gusta de esto, eh? ¡Que está bueno! ¿Que si está bueno, ahora sí que vuelo? ¡Ah! Escúchame, caletimán, caletimán. ¿Qué quiere, compi? Tú estarás volando, pero yo ahora mismo estoy alucinando, ¿eh? Porque estoy viendo a un kinder sorpresa que le está dando una limosna a un vagabundo que está tirando al suelo. Entonces no es un kinder sorpresa, eso es un kinder bueno. Guillo, 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 los porros, déjalo ahí que viene el señor arcade. Compi, disimula, compi. ¡Tome, tome! ¡Tome, tome! ¡Tome, tome! ¡Estais ya! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Se puede saber qué estáis haciendo ahí? Señora arcade, estamos jugando un portito de furbo. ¿Jugándolo? Ustedes tres ahí y hay tres porros. Y estáis jugando al furbo, ¿no? Ustedes lo que me queréis da escoba. No, señor arcade, es que es el partido contra la droga. ¡Qué gracioso, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vamos perdiendo! Perdiendo, ¿no? ¡Voyle conmigo, compi! ¡Vente! ¡Vente! ¡Séltate, química! ¡Hombre! ¡Para levantar cargo tiene tu fuerza, eh! ¿Quillo, qué? Por cierto, por cierto, Quillo. ¡Galetimán! ¡No diga más droga que se van ante las otras personas! ¡Joaquí, ¿qué? ¡Míralo! ¡Ya saltó la maradona! ¡Que no soy maradona, chaval! ¡Entonces eres José Mercé acabado de levantar! ¡Que no soy José Mercé! ¡Que tú te has equivocado! ¡Entonces picheras! ¡Al único de Cádiz que te ha cogido el tornado! ¡El año que viene se pone usted de peluca, eh! ¡Que yo! ¡Que no soy ni Maradona ni José Mercé! ¡Que yo soy el hombre más malo del mundo! ¡El más malo del mundo con una pelota, Javi! ¡Sí! ¡Pues este es el nuevo fichaje del Cádiz! ¡No! ¡Ustedes que tenéis ganas de hacer deporte, ¿no? ¡Ustedes que tenéis ganas de hacer deporte! ¡Sí, sí! ¡Nos estamos todos deportistas! ¡Pues que sepáis que sepáis que estamos apuntados para jugar la liga de fútbol de Toma Las Cárceles! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Cállate! 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 ¡Toma fútbol maradona! ¡Toma eso al suelo! ¡Que sepáis que yo voy a hacer a partir de ahora vuestro entrenador, eh! ¡Que yo tengo el carnet de entrenador desde hace mucho tiempo! ¡Y yo en mi plantilla siempre he tenido a los mejores porteros! ¡He tenido a los mejores defensas! ¡Y he tenido a los mejores delanteros! ¡Lo que nunca ha tenido es pelo! ¡Pero tampoco! ¡Hay veces que sí ha tenido! ¡Pero listo, eh! ¡Vamos dejándole que a partir de ahora es que lo sepáis que yo voy a ser vuestro técnico! ¡Nuestro técnico para todo el día! ¡Sí! ¡Para ver si le hice un ojito al calentador que sale el agua fría! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vámonos! ¡Que tenéis ustedes que decir una cosita, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una cosita! ¡Ahora mismito, eh! ¡Ahora mismito, eh! ¡Vamos a hacer una cosita con el equipo! ¡Venga! ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? ¡Podemos repartirnos los puestos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Los puestos! ¡Tú por el del pescado y el de la carne, por ejemplo! ¡Antes de los puestos! ¡Antes de los puestos! ¡Lo que vamos a hacer es una pruebecita, eh! ¡Una pruebecita, eh! ¡Pa' que si os meto en el equipo os dejo todo tirado! ¡Ah, de igual! ¡Si ya estamos todos fichados! ¡Fichados estáis ustedes! ¡Pues venga! ¡Podemos repartirnos los puestos, eh! ¡A ver! ¿Quién quiere jugar de lateral derecho? ¡Igual! ¿Sabes? Yo cargo siempre en la calle del centro ¡Ah, de igual! Bueno, pues de lateral izquierdo ¡Ah, de igual! ¡Jugar surdo, no! ¡No! ¡Venga! ¿Alguien que quiera jugar de centro? ¡No lo sé! ¡Yo lo estoy presidiendo! ¡Bueno! ¡Y de libre! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Señor! ¡Yo no sabía que ustedes lo que querían era jugar de libre, eh! ¡Po ponerse ahí, eh! ¡Que ahora mismito, ahora mismito vamos a ser un pequeño partidito! ¡Van entrenando, eh! ¡Van entrenando! ¡Porque! ¡Nos ha tocado el primer partido contra el mejor equipo, eh! ¡Contra el Puerto 3! ¡El Puerto 3! ¡Hay que ver con la caja! ¿Qué pasa? Encima que hace un bueno, le damos tres golas de ventaja ¡Venga! ¡Así perdemos! ¡Pues ya! ¡Vamos a ser partidillos! ¡Dale, no vale, eh! ¡Vale! ¡Ustedes dos, pa allá! ¡Y ustedes dos, pa allá, eh! ¡Venga! ¡Tú juegas de portero! ¡Venga, picha! ¡Como me trae el pozo de casa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a jugar, eh! ¡A la de tres empezamos, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se van los reglamentarios! ¡Voy por el mío! ¡Venga! 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 ¿Qué te pasa? ¡Vio, Vio! ¡Vio! ¡Vio Manolito! ¡Qué! ¡Oh! ¡Manolito! ¿Por qué lloras? ¿Qué te ha pasado? ¡El balón! ¡Qué se me ha embarcado! anda, suelta ese balón, eh, y vamos a jugar con el mío, eh venga, eh, a la de tres a la de tres empezamos el partido, eh así que atento, eh, me gato para esto ¿qué caña, qué caña viada? ¿qué le llamas? ¿quién me llama? ¿quién me llama? ¿quién? yo, que estoy aquí al lado toma ah, te la he quitado ah, te la he quitado ah, te la he quitado ah, 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 sí, 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 sí ah, qué sinta, qué sinta qué sinta, qué sinta, qué sinta eh, señor, caí de malallano si no está haciendo muy bien, déjalo que juegue, hombre venga, loco, sigue, sigue, que va solo sigue para la portería yo, yo, yo yo solo no está en la vía eh, eh, eh toma, venga, toma, corre, que marca, que marca, que marca toma, cabrón ¡eh, eh, 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 ¡Farta! ¡Farta! ¡Satinado! ¡Se cámpata! ¡Pepe, cae! ¿Te quiere levantar ya, chiquillo? ¡No, eso no ha satinado! ¿Cómo que no? Mira, esta gente roja, expulsado para la calle. ¿Por una farta para la calle? ¡Sí! ¡Espúlchame! ¡Espúlchame! ¡Venga! ¡Seguí usted el partido que está expulsado, Javier! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Yo contra ustedes! ¡Yo contra ustedes! ¡Pero, bueno, Benito! ¿Cómo va a hacer eso? ¡Si somos uno más! ¡Pero yo soy un superhéroe, carajote! ¡Y me puedo multiplicar! ¡Ya, vea, vea! ¡Vígame eso, mira! ¡Eh! 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 ¡Ya está el tío multiplicado! ¡Pero qué hace Caletti Man! ¡Si no ha salido ninguno! ¡No me piché porque me he multiplicado por uno! ¡Os digo una cosa, eh! ¡Os digo una cosa! ¡Este partido se cancela! ¡Y nos borramos de la liga, eh! ¡Porque yo no os aguanto más, eh! ¡Señoras y señores! ¡Aquí tenemos que dejar el partido por hoy! ¡El que quiera escucha la prórroga y los penaltis! ¡Y el que quiera escucha más! ¡Que le dé como hasta este! ¡Que nos pasen a la final! ¡Vamos! 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 ¡Y tres! ¡Vamos! 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 Hoy no le canto al amor, ni a ningún tema social Ni a la vida, ni a la muerte, canto un canto diferente Hoy le canto al compañero, a mis ganas de agradar Al que entiende que en febrero, esto solo es carnaval, ni nada más. No, no, esto solo es carnaval, ni nada más. ¡No, no, no! Hoy no le canto al amor, ni a ningún tema social, ni a la vida ni a la muerte, canto un canto diferente. Hoy le canto al compañero, a mis ganas de agradar, al que entiende que en febrero, esto solo es carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias!